El siglo XXI es hoy. Este es un podcast hecho de manera artesanal, digamos. Y de esta manera artesanal hemos logrado tener varios, muchos, sí, muchos, creo yo, pues para mí son muchos, patrocinadores. Pero lo más bonito es que esos patrocinadores no son empresas, no son grandes compañías que estén haciendo publicidad. Son amigos de otras partes del mundo que nos donan un dinero pequeño como para comprarse un café. De hecho, esta persona de la que estoy hablando me ha hecho un par de donaciones. Una expresamente para un café y otra como parte de uno de los crowdfundings para reunir el dinero para pagar el hosting anual. Es decir, el plan de Spreaker para mantener este podcast en línea. No se puede decir al aire, ¿no? Pues en línea. Esta persona me escribió haciendo una petición muy sensata que fue hacer los episodios más cortos. Y me gusta cuando alguien me escribe y me dice algo que contribuye a que el podcast mejore. Y en honor a él o ella, digo porque no voy a dar tantas pistas, ¿no? Bueno, decidí hacer este juego en el cual he grabado un episodio que sale únicamente en la aplicación Locutor Co. Bueno, a decir verdad, también sale en Spreaker. Pero no se descarga en los podcatchers. Así que mi recomendación es oírlo en la aplicación Locutor Co. Es una aplicación gratuita que ganamos gracias a, eso fue otra donación, la ganamos, digo la ganamos porque fue un concurso de Spreaker en el que había que publicar una fotografía. Y logré compartir la fotografía, compartir la experiencia y pedirle a las personas que me ayudaran con un like en Facebook, en el Facebook de Spreaker. Y gracias a eso ganamos una aplicación que está disponible, es gratuita para Android y para equipos iOS. Para iPhone, para iPad y para iPod. Y en cualquier Android, por supuesto, en tablets o en teléfonos Android. Funciona la aplicación y vamos a tratar de sacarle el jugo jugando. ¿Parece divertido? Pues hay un episodio exclusivo para la aplicación. Y ese episodio, si estás oyendo en la aplicación, es el que está justo abajo de este que estás oyendo. Y es un episodio en el que está la adivinanza con ocho opciones. ¿Te dije ocho? Sí, ocho. Una palabra que tiene solamente la letra O. Ocho opciones para encontrar el nombre del patrocinador que además de donarnos, nos da consejos para que el podcast salga mejor. Quiero darle las gracias y en nombre de él, bueno, ¿cómo se dice esto? Digamos que representativamente, dándole las gracias a una persona. Quiero hacerlo extensivo a todas las personas que han donado dinero, consejos y clics de compartir. Que también eso es muy importante. Todas esas donaciones son importantes. Y por supuesto reseñas en iTunes y todas esas cosas, todas son donaciones y todas son muestras de afecto que yo valoro muchísimo. El nombre de la persona aparece entonces en el episodio exclusivo en la aplicación Locutor Go. No digo más. Llegó alguien. Tengo que ir a abrir la puerta. Chao. Cuédo. Chao. Chao. Gracias por ver el video